La leyenda del girasol Cuenta una vieja historia que sobre los márgenes del río Paraguay se asentaba una tribu cuyo cacique era un joven llamado Pirayú. Cerca de allí, en otra aldea, vivía Mandió. Pirayú y Mandió habían crecido juntos y habían entablado una verdadera amistad. De allí que ambos pueblos solían intercambiar cotidianamente en seres y alimentos. Transcurrió el tiempo y Mandió se enamoró perdidamente de la hija de Pirayú. Mandió creía que si su amigo Pirayú le concedía la mano de su hija, los dos pueblos se unirían y serían uno solo. Y dicen que cierto día, después de darle varias vueltas al asunto, Mandió decidió hablar con su amigo Pirayú Pirayú sobre los sentimientos que albergaba en su corazón. Pirayú escuchó a su amigo con preocupación y enseguida le confesó que ningún hombre podría esposar a su primogénita Karandai porque ella le había ofrecido su vida a Kurayú, el dios sol. A lo que agregó, No has visto con tus propios ojos, no has visto que desde muy niña pasa horas y horas contemplándolo. Solo vive para él. Deberías haberte dado cuenta cuán triste se pone los días nublados. Mandió tomó la respuesta como el peor desprecio y se alejó introspectivamente prometiendo venganza. Pirayú nada pudo hacer y pensaba que Mandió en algún momento iba a castigar a su pueblo. Y no se equivocó. Con el correr de los días, cierta tarde, mientras Karandai recorría el río en su pequeña canoa contemplando el sol, Divisó fuego en la aldea. La muchacha, llena de desesperación, remó lo más fuerte que pudo, pero las lenguas de fuego eran tan intensas que Karandai no podía desembarcar. Allí, en una herradura de la orilla, estaba Mandió riendo con crueldad. Ajajajaja, pídele a tu dios sol, pídele a Kurahai que te libere de mí, le gritó Mandió. La enviesita, trémula, desesperada y aterrorizada, derrogó a Kurahai que por favor no permitiese que Mandió acabara con su pueblo y con ella. No había terminado de pronunciar sus súplicas cuando un potente rayo luminoso bajó en forma de torbellino, envolvió su vello y cobrizo cuerpo hasta hacerla desaparecer de la vista de Mandió. En el mismo lugar en que Carandahí había suplicado por clemencia, brotó una planta esbelta. Una hermosa planta de flores doradas y que, al igual que ella, siempre de cara al cielo, busca al dios sol. Y aquí, aquí termina esta nueva historia. Si te gustó, no lo olvides, suscríbete a este canal y comparte este video. Mientras tanto, seguiremos relatando más y más historias hechas especialmente para ti. Nos vemos en la próxima aventura.